El Consejo Municipal de Pérez Celedón aprobó extender hasta este mes de octubre la campaña de declaración de los bienes inmuebles antes de que comiencen a regir las nuevas plataformas que serían en noviembre. Alcides Arias, coordinador del proceso de Hacienda Municipal, indicó que hay tres casos en los cuales las personas no tienen que acercarse a hacer el trámite. Uno, quienes hicieron las declaraciones recientemente porque tienen una vigencia de cinco años. En primer lugar, personas que han declarado recientemente, que declararon su propiedad o sus propiedades hace uno o dos años, hay que recordar que la declaración tiene una vigencia de cinco años, entonces si una persona declaró este año, el año pasado o dos años, esperamos que lo vea de esta forma, está protegido por dos años más, tres años más, entonces no sería necesario, imprescindible. Puede acudir, pero no es necesario. En segundo lugar, quienes tienen un único bien en el país y que hacen la exoneración del pago de bienes inmuebles cada año. Otro caso es las personas que tienen un único bien en todo el país y principalmente los que han estado realizando el trámite de la exoneración. Hay que recordar que la ley establece que una persona física que tiene una única propiedad en el país y cuyo valor está por debajo de un monto que para este momento ronda a los 22 millones, puede tramitar la exoneración, pedirle a la municipalidad que no le cobre el impuesto. Esas personas que tienen propiedades ahorita en valores menores de 10 millones, 12 o 15 millones incluso, aunque subiera con las nuevas plataformas, no va a subir de manera tal que queden sobre los... Para el otro año más o menos calculamos que van a ser cerca de 23 millones. Van a ser la fila, van a ser todo ese proceso, van a declarar y a final de cuentas el otro año pueden seguir exonerando. Entonces, esos casos lo dejamos siempre a criterio del propietario, ¿verdad? Pero si el valor está muy por debajo de los 23 millones, les decimos que mejor venga, porque siempre la obligación de declarar sí está, ¿verdad? Entonces, declararon hace cuatro o cinco años o más, han estado exonerando, pero podrían venir entonces ya en noviembre, en diciembre o el otro año para tramitar lo de la declaración y no tener que ir a hacer fila. Y en tercer lugar, las fincas dedicadas a fines agropecuarios. Y en tercer lugar están las propiedades de uso agropecuario. Esas se valoran, pero con unas tablas diferentes, con unas plataformas diferentes, y por lo tanto, ahorita no le genera ningún beneficio este proceso, venir a hacer fila. Pueden acudir a la municipalidad en cualquier otro momento, una vez que terminemos con la campaña, y poder presentar su declaración, pero en este momento no es necesario que las propiedades de uso agropecuario sean declaradas. La atención se está brindando en el Complejo Cultural en San Isidro de El General, en horario de lunes a jueves de 7 de la mañana a 4 de la tarde y los viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Las personas físicas se tienen que presentar con su cédula de identidad y las jurídicas con los respectivos documentos.